¿Saben? La señora Carapeluda necesita un baño después de estar en ese árbol. Tal vez ustedes tres podrían darle un buen baño mientras hornean sus galletas. ¡Haremos lo que quieras! ¡Adelante! ¿Realmente es necesario que los tres le demos un baño a la gata? La señora Carapeluda odia bañarse. ¡No! ¡Cuidado! ¡No hay burbujas! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡